¿Dónde quedó en su momento la espada de la justicia? Ahí está claro que no existió en Sinaloa, fue una espada de justicia, como lo dije un día, de plastilina, que en la primera aplicación se dobló y ya no funcionó. Ahí está muy claro que se debe de investigar a fondo, derivado de qué fue esa deuda que quedó en el estado de Sinaloa, porque creo que es muy lastimoso que en el tema de la salud no hayan dejado un stock de medicamentos. Gracias.